El edificio del maquillaje de DocFoto es este y podéis entrar por la entrada de ahí o por aquí y hay unas escaleras que tienes que subir arriba. El edificio del maquillaje de DocFoto es el edificio del maquillaje de DocFoto es el edificio de DocFoto. El edificio del maquillaje de DocFoto es el edificio del maquillaje de DocFoto. El edificio del maquillaje de DocFoto es el edificio del maquillaje de DocFoto. El edificio del maquillaje de DocFoto es el edificio del maquillaje de DocFoto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sakura! ¡Sakura! Lo más interesante que podéis encontraros en esta zona es esto. Como podéis ver, no es un menú normal. Es un menú para perros. Y es más, toda la gente que está a mi alrededor está con sus perros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con Anko. Con Anko. Pero como ese lo tenemos en Corea, lo dejo para el final. Mukbang. Hacía mucho que quería probar ya algo con té verde así. Rico. Siguiente. Bajo del mar. Bajo del mar. Bajo del mar. Es bastante grande, eh. O sea. No sé si es que esto es más grande. Los de Corea son como así, más rectos. Vamos. Vamos. Vamos a ello. Vamos a dar esto que le muerdo. La tripita. Me da penita. Esto está más crujiente. Voy a dejar esto para el final. Así que le vamos a comer la cara. Una. Dos. me lo han hecho en el momento voy a dejar por aquí el nombre del sitio y si venís por aquí os lo recomiendo nos vemos en el próximo vídeo adiós